Hoy estamos cerrando la primera etapa de los cursos que se dictan, son cursos de extensión aprobados por la convocatoria 2018 y 2019, que se dictan acá en esta casa, en convenio firmado con la Secretaría de la Mujer. Son particularmente cursos que tienen impacto directo en la calidad de vida de las mujeres. Es decir, tenemos tres cursos que la Secretaría de Extensión realizó que vienen a aumentar la empleabilidad y la calidad de vida de las mujeres. Cursos se realizan semanalmente, tienen una carga horaria de aproximadamente cuatro horas semanales, también se lo practica en la unidad diáctico productiva de la universidad, también como así en las instalaciones de Pachacuzzi, todas las semanas. Para nosotros es un orgullo trabajar con la universidad, contando con la calidad de docentes que la universidad cuenta, tiene muy buenos resultados, se empodera mucho a la mujer, estas mujeres tienen un perfil con una salida laboral, la mayoría de las capacitaciones tienen ese perfil y bueno, a nosotros nos enorgullece poder trabajar con la universidad, que se encuentre también la universidad de puertas abiertas hacia la comunidad y también hacia las instituciones. Estoy siguiendo la línea de la política extensionista marcada por nuestro rector, por el licenciado Fabián Calderón. Estamos tratando de hacer realidad en estos espacios el hecho de que la universidad parte de la comunidad y se hace cargo en lo que puede y participa en lo que puede de las soluciones o de la mejora de la calidad de vida, tratando de transformar la sociedad de la mano con las instituciones con las cuales firmamos convenios.